A ti madre querida que ahora te encuentras tan lejos Enviándome tus oraciones y buenos deseos Quiero decirte que te quiero, que tus palabras son mi aliento Pa' no dejar de echarle ganas en todo momento Hay veces que la soledad se pone a aconsejarme Me dice que compré un pasaje para regresarme Pero los sueños no son gratis Quien dijo que la vida es fácil Y aunque tengo todo tu apoyo voy a disculparme Perdón, perdón Por no estar a tu lado en esas fechas especiales Faltar a tu cumpleaños se me ha vuelto irremediable Y aunque no creas mi conciencia suele reprocharme Perdón, perdón Por tanto tiempo que nos roba esta maldita ausencia Y sé que soy tu orgullo aunque yo no me lo merezca Orgullo es llevar de tu sangre en las venas Mi vieja Aprovechando la canción yo quiero comentarte Que soy el hombre más feliz porque tú eres mi madre Que te pasaste de virtudes Que como tú no existe nadie Pero volviendo al tema ahora voy a disculparme Perdón, perdón Por no estar a tu lado en esas fechas especiales Faltar a tu cumpleaños se me ha vuelto irremediable Y aunque no creas mi conciencia suele reprocharme Perdón, perdón Por tanto tiempo que nos roba esta maldita ausencia Y sé que soy tu orgullo aunque yo no me lo merezca Orgullo es llevar de tu sangre en las venas Mi vieja Orgullo es llevar de tu sangre en las venas Mi vieja Lo peor Lo peor Lo peor Gracias por ver el video.